Música Música Si tú te vas, ay llévame Que quiero estar contigo y tú lo sabes muy bien Si tú te vas, te extrañaré Porque tú has sido para mí la que me ha hecho sentir Si tú te vas, si tú te vas Quisiera ser de ti tu corazón Para que me lleves muy dentro Y así no me podrá olvidar Música Si tú te vas, quisiera ser de ti Tu corazón para que me lleves muy dentro Y así no me podrá olvidar Música Si tú te vas, me moriré Porque te quiero más y más Cada día más Extrañaré Extrañaré Mi felicidad Porque contigo se marcharía Y no volverá La soledad La soledad Y el dolor Se encargaría Se encargarían Se encargarían de mi vida Y me destruirán Música Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Quisiera ser de ti tu corazón Para que me lleves muy dentro Y así no me podrá olvidar Y así no me podrá olvidar Y así no me podrá olvidar Si tú te vas, quisiera ser de ti tu corazón Para que me lleves muy dentro Y así no me podrá olvidar Si tú te vas, si tú te vas Y así no me podrá olvidar Si tú te vas, quisiera ser de ti tu corazón Y así no me podrá olvidar Para que me lleves muy dentro Y así no me podrá olvidar Si tú te vas, si tú te vas Si tú te debes, quisiera ser de ti